Nos encontramos con el campeón de la séptica categoría acá en Houston, Pinamar Luis Marconi, jugando en dos categorías, ganando en una pero peleando en la otra también ¿Cómo te sentís Luis? Bueno, bien, contento, acá estábamos disfrutando de Pinamar Pasamos un fin de semana muy lindo, en familia Así que bueno, jugando al tenis, bien, bien, jugué en sexta Hasta donde llegué y bueno, después tuve la suerte de llegar a la final de séptima y ganarla Así que lindo, lindo, contento y bueno, bien Te decía antes del partido, si llegabas ya a las dos categorías, ¿qué hacíamos, no? El físico, ¿qué le decíamos? Le pidió un préstamo a alguien El físico estaba, pero bueno, estaba ahí, hacía lo que podía donde llegaba Pero bueno, bien, bien, llegamos, me ganaron bien en sexta Fue un partido parejo igual, la peleé Y bueno, y hoy también, al final a tres sets, el primer set me lo ganó Eso te iba a decir, cuando te ganas el primer set, ¿qué pensabas? Cuando te fuiste a sentar Pensé que me ganaba Pensé que me ganaba porque bueno Un estilo de juego muy raro Y yo aguantaba, como aguantó el primer set, no tenía chance Y un estilo de juego muy complicado, ¿no? Complicado, me bajaba mucho la pelota y bueno Y después en el segundo set se quedó un poquito Y yo pude agacharme un poquito más y devolverle la bola, ¿viste? Que venían bajas Y así pude sacárselo 6-4, que no fue nada fácil, ya te digo Y el tercero, bueno, estaba para cualquiera de los dos Y jugamos igual todos, tanto parejos, me lo llevé yo Pero bueno, parejo, parejo fue todo el partido Y encima, aparte tenés presente el juego en la final Contra un rival complicado Acá la gente, mirá toda la hinchada que vino a verte Toda esa hinchada acá Es un poco de presión, ¿no? Sí, sí, pero ¿sabés qué? Me dejaron solo, che ¿Te dejaron solo en un momento? Sí, sí, o sea, me dejaron acá, yo jugando Momiendo solo Abajo del sol, todo Fue a Villa Gesell Ah, yo no vi esa parte, yo vi al final Aparecen ahora, aparecen ahora Cuando viene, che, en la hora del festejo Aparecieron, ¿viste? Así que estuve todo el día solo Está bien, está bien, bueno Pero aprovechando un poquito, ¿no? Sí, bueno Y bueno, y además, ¿cómo viene todo esto? Y ahora en más, vamos a jugar donde diga circuito Si en circuito dice que juega en séptima, juego en séptima Y si dice que juega en séptima, juego en séptima Y si dice que juega en séptima, juego en séptima Eso es lo que digan ustedes Listo, mirá, si lo dice acá José José también ha optado, ¿no? José ha optado José ha optado José ha optado o no? Sí, 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 ha optado Bueno, Luis, a quién le querés dedicarme? Me imagino a todas las personas que están acá Todas las personas que están acá, mi familia Que me hizo el aguante Y bueno, y a toda la familia, ya te digo Y bueno, a todos los amigos de circuito que tengo Y bueno, muy contento y muy bien Todo muy lindo La pasamos bárbaro Bueno, felicitaciones Gracias por la buena onda Y nos estamos viendo Y un saludo también para el rival Sí, claro, Claudio Que es lo de Claudio Jugamos un partido bárbaro Un partidazo Y bueno, nos estamos viendo Lo dejamos con la imagen del campeón De la séptima categoría de Houston de Pinamar Nos estamos viendo en el próximo Sea Pinamar, sea torneo Nos estamos viendo en el próximo Muchas gracias Chao, chao